¿Qué es crear un poco de fantasía? Crear un poco de fantasía. Puede ser que solo veas una playa, arena, agua, un columpio, pero para nosotros estos simples barrotes pueden ser un tirador para llevarte a otro mundo, o un columpio que da la vuelta y te va al subterráneo. O en el mar puede ser que haya sirenas, o ninfas, o nereidas. Lo que te intento demostrar es que cuando coges un libro no veas un escritor ni veas un título que han intentado hacer de forma comercial. Lo que quiero que veas es la cabeza de una persona y cómo la transforma, cómo tiene un trabajo ahí diario. No sé si estás entendiendo lo que quiero decirte. Lo que te quiero decir es que muchas veces no valoramos esa creación. No le damos la importancia. Creemos que es un simple libro escrito, pero es que hay muchísimo trabajo ahí detrás, muchísima investigación para poder no llegar hasta ti. Porque los escritores no escribimos para vosotros. Es la verdad. No escribimos para un lector. Nosotros empezamos a escribir para nosotros mismos. Y luego da la casualidad o esto tiene este resultado de llegar a lectores. Pero piensa que esa persona escribió porque amaba, amaba escribir, porque era su pasión y necesitaba todo lo que había en su cabeza impregnarla en algún sitio. Así que cuando coges un libro valora el corazón de una persona. No la portada ni tampoco es editorial. Te saludo desde las playas y espero que puedas leer muchísimo.